¡Mis queriditos! ¡Hora de levantarse! El Omnibus nos busca exactamente a las ocho y media. El mejor remedio para el cambio de horario es la luz del sol. No la comida chatarra. Y tampoco la tele. Cuando volvamos, lo vamos a pasar genial. Vamos a subir para ver cuál dirección se dirige el autobús. Tal vez lleguemos a tomarlo. ¡Ven, dale! ¡Wow! ¡Un diario secreto! ¡Está cerrado con llave! ¡Espera! Hay algo escrito en la parte de atrás. Si quieren abrir el diario, tendrán que encontrar la sinagoga que fue construida y destruida. Construida y destruida. Y nuevamente construida. ¿Te acuerdas en el bar Mitzvah de Mijael, nuestro primo? En su drashah contó sobre una sinagoga tan bonita de cúpula enorme, la que está en la ciudad vieja. ¡Eres un genio! ¡Espera! No lo dejes escapar. ¡Ahí está! ¿Cómo se supone que lo abrimos? El diario empezó a volverse loco. Cuando hablamos sobre la jurvá, nos hizo llegar hasta aquí. Tal vez las palabras lo hacen actuar. Igual que el iPad de papá, que identifica su voz. No estarás hablando en serio. Dámelo y vamos a probar. ¿Estás intentando hacer salir al genio? ¡Eres un verdadero tonto! De repente, está pesado como una piedra. Puede ser que odie tu voz. No me parece. 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 Es responsable de preparar el jarosel. Sara, la vecina, el maror. Todo se reparte en el trabajo aquí. Cada uno hace un poco y en conjunto es mucho. En especial en los haguinos. Las festividades. Nos sentimos unidos. Pero todo está por cambiar próximamente. Es lo que escuché decir a los adultos. Desde los techos se ve todo. ¡Oh! Él vive justo enfrente. Junto al mercado musulmán. En el camino hacia el cotel. Me siento como cualquiera. Como cualquier niño que ama su hogar. Conoce a los vecinos y juega fútbol con sus amigos. Iba con su madre a hacer compras al shud. Al mercado. En el barrio musulmán. Para ayudarle a cargar las verduras. Sin embargo. Hoy no sé lo que pasó. Llegamos al shud musulmán. Como siempre. Mamá saludó al vendedor con. Salam aleikum. Y él se comportó como si no nos conociera. Hassam le dijo a mamá. Soy yo Miriam. ¿No me reconoce? Y Hassam en lugar de responderle. Nos dio la espalda. Sentimos mucho miedo. Sé que mientras mi familia esté unida. Lograremos mantenernos fuertes ante todo lo que suceda. ¡Guau! ¡Qué día! Menahem nos llevó hacia atrás en el tiempo. Tantas cosas han cambiado desde entonces. Sí. Jerusalén está unida y nos encuentra en guerra. Qué suerte que tenemos ahora paz. Y podemos ir a los mismos lugares a los cuales iban los judíos hace dos mil años. Tal vez en otros dos mil años alguien encuentre tu diario secreto. Quizás en tus sueños, David. Sí, tal vez. Buenas noches, David. Buenas noches, Menahem. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!